No puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los chicos aprovechamos la escasa vigilancia para disfrutar de la radio. Corren los años 50. El progreso no ha llegado a estos pagos. El contacto con el inmenso mundo es esa radio a batería que el abuelo defiende como si fuera objeto de culto. Luchando a capa y espada, en realidad a bastonazos contra el uso indiscriminado. Allá en las alturas, un pequeño y audaz molino gira locamente y enfrenta con valor las ráfagas de viento. Pero su aporte de energía es más bien modesto. Cada tanto hay que llevar a las termas la pesada y mugrienta batería para que la recarguen. Trámite penoso si los hay. Por eso el abuelo amenaza con su bastón y sostiene que solo vale la pena escuchar el informativo. Nosotros no compartíamos ese pensamiento. Pero no se puede discutir con la máxima autoridad de la casa. Así que se acata la orden en principio. Pero la siesta, cuando todos descansan, furtivamente nos encerramos en esa habitación cuyo piso de tierra hemos regado aplicadamente a la mañana para que esté fresca y en la penumbra, con el corazón entremecido. Escuchamos por LB7 de Tucumán el radioteatro de las catorce horas. Con la grieta de la pesada puerta de Algarrobo se filtra el violento sol. Finos estiletes de luz dibujan el rostro tranquilo de Mary, la negra y pesada cabellera de Carmela. Infaltables presencias alrededor del aparato. Primero viene la cortina musical. Luego el reparto estelar que conocemos de memoria. Aunque no se entiende bien eso de primer actor, primera actriz. Y finalmente el emocionante anuncio. ¡Hormiga negra! ¡Pastor Luna! ¡Guan Moreira! ¡Gauchos vagos y mal entretenidos! Descienden del éter infinito a sus vidas matreras. Surgen como encendidas viñetas por la rejilla de bronce que protege el parlante. El galope de los caballos en fuga. Sonidista golpeando los nudos contra la mesa. Los dueños a cuchillo. Y el mortal entrechocar de los crueles metales. El silbido del viento inclemente en la llanura. Una voz dramática que anuncia. ¡Nazareno, cruz y el familiar! Y enseguida viene el aullido que puebla nuestras pesadillas infantiles. Como la carcajada siniestra de Fachenso. El maldito al que odiamos de corazón. En los entreactos se baja un poco el volumen. Y sin prestar atención a los anuncios de los auspiciantes. Discutimos con fervor las instancias del capítulo. Juzgamos las conductas. Conjecturamos cómo seguirá la acción. El malo o la mala se hacen depositarios de nuestro desprecio. Y si pudiéramos avisaríamos al muchacho de las indignas tramas que contra él se tejen. Mentiras, engaños, injusticias. Que así al final de la novela se resuelven milagrosamente. Dejándonos tranquilos y confiados en ese ordenamiento superior que oportunamente todo lo regula. También hay amores. Esa parte aburre a los varones que no estamos en edad de merecer. Y entusiasma a las chicas, un poco mayores. Algunas de ellas quizás ya conoce el peso de un hombre. El tiempo transcurrido y las urgencias cotidianas han devorado otros recuerdos. Pero aquellos días de radio todavía viven en el lugar más claro de mi memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!